Oye, como le habíamos informado más temprano, un hombre fue arrollado por un taxi pirata en Polanco. El chofer ya fue detenido. De esta manera, un hombre fue atropellado y arrastrado por varios metros por un automóvil pintado como taxi, sin cromática oficial o legal. Ocurrió en la avenida Jaime Valmes en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sucedió tras un conflicto vial y de esta manera terminó. Porque la gente está como muy agresiva, muy alterada. Yo a mis hijos les digo, no peleen con nadie. O sea, todo, sí, va, va, pasa, pasa, nada. Porque uno ya no sabe, ya no sabe qué va a pasar. En las imágenes proporcionadas por un testigo y difundidas a través de redes sociales, se observa cómo la unidad de transporte público no cuenta con cromática, número de placas, número de taxi oficial, los conductores involucrados ya fueron detenidos según reportes de las autoridades. Se ve que es pirata automáticamente, ¿no? Ahí es otro problema, ¿no? Que cómo es posible que dejen trabajar estas personas, ¿no? Yo digo, todos tenemos necesidad, pero hay que llevar un reglamento, ¿no? Todo tiene que estar según a como lo marca la ley. Los testigos de la zona como comerciantes refieren que el conflicto comenzó luego de que ambos automovilistas se hicieron de palabras, uno de ellos bajó de su unidad y luego terminó en lo que vemos en las imágenes. Vivimos en una sociedad que ahorita está muy estresada, ¿no? Y hay mucha falta de empatía con la gente, ¿no? Entonces, es eso, ser empático con las gentes, con las personas, ¿no? Porque la verdad ahorita la sociedad está muy estresada, por no decir otras cosas, ¿no? Estamos en la calle de Jaime Balmes, en Polanco. Este es el punto en donde el hombre de 45 años habría sido arrasado unos 30, 40 metros aproximadamente, quedando en este punto tirado y afortunadamente se encuentra en recuperación. Para algunos, los arranques de ira desencadenan estas actitudes. Por fortuna, este hombre atropellado de 45 años se encuentra en recuperación. Sin embargo, el desenlace pudo ser trágico. Los automóviles y sus conductores se encuentran en calidad de detenidos y el hombre atropellado de 45 años en recuperación en un hospital, donde se reporta fuera de peligro. Con imágenes de Pablo Conde, telediario Ricardo Zalabac, Ciudad de México.